Se vienen estas jornadas, estamos en las puertas del Ministerio Público Fiscal y vamos a hablar, como bien lo decías, con la fiscal en género, con justamente Poblet, que ya bien la presentaste. Gracias por recibirnos, fiscal. Sin duda son jornadas importantes, ¿no? A tener en cuenta, teniendo en cuenta también el último caso de travesticidio que se trató aquí en el Ministerio, aquí en el Polo Judicial. Sí, bueno, estas jornadas son muy importantes, son las primeras jornadas provinciales sobre identidad de género y los desafíos del derecho. Efectivamente, Mendoza tuvo un juicio que ha sido histórico porque es el primer juicio en la Argentina en donde el jurado popular, la gente, condenó a prisión perpetua al asesino de Melody Barrera. Y se habló acá del delito de travesticidio, transfemicidio, que es una figura legal cuya conceptualización es muy reciente, recién a partir del delito, no tiene una consagración expresa en el Código Penal, sino que, bueno, tiene varias figuras legales que pueden ser aplicables. Entonces, la idea de este Congreso, de estas jornadas, perdón, es un poco visibilizar la situación de las personas trans, principalmente de las mujeres trans, su situación de estigmatización, de vulnerabilidad, de discriminación, y hablar un poco de cuáles son los delitos, cómo ha sido el tratamiento en la justicia de los asesinatos, los brutales asesinatos de las mujeres trans, y, bueno, tratar de llegar a una conclusión principalmente para abordar esta situación de manera específica. ¿Hay muchos delitos de estas características en la provincia? La verdad es que, en cantidad, si tenemos que decir en cantidad, por supuesto que son muchos más los delitos contra mujeres cis, cisgénero, es decir, mujeres que nacieron con un sexo femenino y se autoperciben como mujeres, que de mujeres trans o de personas trans o travestis. Entonces, la cantidad no es mayor, digamos, no es una gran cantidad, pero sí son delitos que tienen una especial gravedad, y la situación de las mujeres, y las mujeres trans y travestis, es muy particular. Entonces, requiere un tratamiento particular. Y un poco eso es a lo que apunta esta jornada, a visibilizar la situación y, además, buscar formas de mejorar el sistema de justicia para darles realmente una respuesta adecuada y para poder dar un tratamiento mejor a este tipo de situaciones, travestis y mujeres trans. Bien, fiscal, ¿se han agilizado justamente estos procesos en estas causas, en estos tipos de casos? En general, se han agilizado desde la reforma del Código Procesal Penal, desde la oralidad, desde, digamos, toda la modificación que hubo del sistema judicial, se agilizó muchísimo lo que es el tratamiento de las causas. Y la idea con esto también es que los efectores judiciales, la gente que atienda a las mujeres trans cuando van a hacer una denuncia, a las travestis, cuando tienen contacto con ellas, tengan también la posibilidad de conocer esta problemática, que su tratamiento sea especial, y no solo que sea más rápido, sino que también sea comprendiendo esta situación y abordándolas de manera correcta. Le pregunto por último, ¿el día de estas jornadas, cuándo se va a llevar a cabo y a qué hora? Las jornadas son el 28 de octubre, son de 10 a 18 horas, y se van a desarrollar en el cuarto piso del Ministerio Público Fiscal, en el Salón de Actos, y va a ser con doble modalidad presencial y virtual. Las personas que quieran inscribirse, está abierto al público, es gratuita, y las personas que quieren inscribirse pueden entrar a la página del Poder Juicial, en el flyer tienen un QR, que es un formulario de Google, para poder inscribirse, y también a la página del Ministerio Público Fiscal. Fiscal, muchas gracias por recibirnos, y esperamos que tengan buena concurrencia justamente en estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por la difusión. Bueno, la palabra de Mónica Fernández Poblet, que es justamente la fiscal en género, hablando sobre estas jornadas de identidad de género, que se van a llevar a cabo entonces, lo acaba de anunciar la fiscal en este lugar. Importantes jornadas teniendo en cuenta también los casos de travesticidio. Tano. Sí, totalmente, Pablo, muy importante. Es genial que existan este tipo justamente de encuentros, para tomar noción y aprender también, los que tenemos que deconstruirnos muchas veces, y aprender sobre esto. Gracias, Pablito.